Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, como dice la pregunta de este artículo noticioso ¿Qué significó para Mercedes la victoria de Lewis Hamilton en Bahrein? Bueno, como sabemos, el corredor británico peleó hasta la bandera cuadros contra el holandés Max Verstappen y bueno, y quiero decirles que para el gran premio de Imola, o sea el gran premio Emilia Romagna que será en dos fines de semana más, volveré a apostar por Hamilton para que obtenga su victoria número 97 si gana esa carrera estaría a dos de las 100 victorias, algo que estoy ansiando mucho y además espero que Hamilton obtenga también su octavo título y sea el primero en superar los 7 títulos de Michael Schumacher intentar superar ese récord y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, desde que arrancó la era híbrida allá por la temporada 1014 la marca alemana Mercedes-Benz dominó con mano de hierro todas y cada uno de los años hasta este entonces aunque eso sí, parece que en este año 1021 algo ha cambiado en favor del espectáculo y ya se dejó notar en el reciente gran premio Bahrein ya desde las pruebas de pretemporada Red Bull Racing asustó con su gran rendimiento y gran fiabilidad algo que siempre hay que tomar con pinzas hay que tomar en cuenta hasta llegar a la primera carrera de la temporada sobre todo si el gran rival es la escudería Mercedes uno de los equipos que más se escondió durante las últimas pruebas invernales bueno, una vez que aterrizaron en Bahrein para disputar el primer evento de este 2021 Red Bull Racing se encargó de seguir mostrando su potencial y lideró las tres sesiones de entrenamientos libres para más tarde lograr la primera pole position de la temporada en manos del holandés Max Verstappen y con un tiempo casi cuatro décimas más rápido que el de Lewis Hamilton a pesar de ello, durante la competencia Mercedes fue capaz de darle la vuelta a la tortilla gracias a una estrategia más eficaz que puso contra las cuerdas a la escudería austriaca a pesar de ello, la escuadra de las bebidas energéticas supuso reponerse y Verstappen peleó de tú a tú con Hamilton por un triunfo que finalmente perdería tras una polémica sanción de parte de la FIA bueno, gracias a aquello, Mercedes subió a lo más alto del podio con el corredor holandés a menos de un segundo de Hamilton una de las victorias más apretadas del equipo de la estrella desde que la era híbrida entró en juego por aquello, el máximo director técnico de la escudería domiciliaria de Brackley o sea, James Allison, describió su victoria que fue así fue una de las experiencias más emocionantes que he tenido en una pista de carreras y esto fue lo que dijo el ingeniero inglés para terminar cuando finalmente cruzó la línea de meta hubo una explosión de histeria en nuestro garage fue un gran placer el año pasado logramos ganar muchas carreras con una serie de muy buenas actuaciones pero hubo muy pocas carreras tan memorables como la que disfrutamos en Bahrein y con esto me despido, adiós no, pero antes que nada voy a responder esta encuesta que dice Carandriver antes de cerrar este video que dice así ¿Merecieron Hamilton y Mercedes la victoria en Bahrein? yo opino que sí y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, pero hoy notamos